La Policía Federal, a través de la División de Seguridad Regional, aseguró una caja de tableta electrónica que contenía un paquete con supuesta cocaína en el área de «reclamo de equipaje» en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, informó la Comisión Nacional de Seguridad. A través de un comunicado, dio a conocer que como resultado de inspecciones de vigilancia y seguridad que realiza personal de la corporación, un elemento femenino de la Policía Federal detectó una caja de tableta electrónica que se encontraba en el piso junto a un inodoro dentro del baño de mujeres. Señaló que de acuerdo con el protocolo de seguridad, se procedió a la apertura del paquete y los elementos observaron un envoltorio con cinta canela que contenía polvo blanco, aparentemente cocaína. La comisión agregó que la supuesta droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Tijuana, quien dará seguimiento a las investigaciones. PGR desmantela Casino en Progreso, Yucatán En más información, la Procuraduría General de la República, PGR, desmanteló un Casino en Progreso, Yucatán, debido a que carecía del permiso necesario para operar como tal, y detuvo a una persona. La dependencia informó que en esa acción aseguró 96 máquinas electrónicas, 16.285 pesos, 4.403 fichas de torneo, 1.924 fichas de póker equivalentes a 194.445 pesos, 6 equipo de cómputo y un inmueble. Lo anterior, expuso, resultado de las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en leyes especiales, del apoyo de la División de Investigación de la Policía Federal y de Peritos en materia de electrónica y telecomunicaciones. En un comunicado, señaló que la orden de investigación de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con residencia en Yucatán, se ejecutó en el establecimiento ubicado en el municipio de Progreso que carecía del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para funcionar como Casino. Por estos hechos, el detenido y los objetos fueron puestos a disposición de la Autoridad Federal por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, agregó, también puedes leer, Policía Federal impide envío de marihuana de Nuevo León a EU con información de Notimex FSR.